Hola, bienvenidos a mi nuevo vídeo. Esta vez voy a enseñaros a hacer un minion como estos que tengo aquí. Veréis que parece difícil, pero realmente es bastante sencillo. Necesitamos dos gomitas blancas, 22 negras, 37 azules y 40 amarillas. Y todo esto lo haremos solo con un ganchito. Para hacer este minion lo que haremos será hacerlo en tres partes. Primero haremos esta parte de aquí, después la del medio y después esta última de aquí. Empezaremos por la primera parte, esta de aquí de la izquierda, ¿vale? Para empezar cogeremos una gomita negra, la pondremos aquí y le daremos dos vueltas. Una y dos. La dejamos aquí, cogemos otra gomita y hacemos lo mismo. Una y dos vueltas. Ahora cogeremos dos gomitas, las ponemos así, las pasamos por el ganchito de esta manera y estiramos. Habrá que pasar todas estas gomitas por todas estas dos gomitas, de esta manera. Primero uno y ahora la otra. ¿Veis? Ahora están aquí en el medio. Y ahora pasamos el ganchito por aquí dentro, de esta manera. Y nos queda algo así. Que esto será el pie del minion. Y ahora empezamos a hacer la pierna. Y vamos a empezar todo el rato a hacer el mismo procedimiento. Cogemos dos gomitas azules, las ponemos aquí y pasamos esto por encima. Y hacemos el mismo movimiento de antes. Estiramos bien. Vamos a hacer esto cuatro veces más. Cogemos dos gomitas azules, las estiramos, pasamos esto por encima y las ponemos así. Otras dos gomitas, las ponemos aquí, estiramos, pasamos por aquí y lo enganchamos. ¿Veis? Ahora tenemos cinco. Ahora lo que haremos será dejar esto apartado a un lado y empezaremos a hacer el brazo del minion. De manera que cogemos una gomita negra y le daremos dos vueltas. Cogemos dos gomitas negras, las estiramos, pasamos esto por encima. Y lo volvemos a pasar por aquí. Estiramos, cogemos dos gomitas amarillas, las estiramos, pasamos las negras y las volvemos a poner así. Cogemos otras dos amarillas y hacemos lo mismo. Una vez hecho esto, juntaremos las dos partes cogiendo dos gomitas azules. Con dos gomitas azules estiramos y lo pasamos absolutamente todo por estas dos gomitas. Y hacemos lo mismo de siempre. Así. Y ahora continuamos con gomitas amarillas. Estiramos y pasamos todo por la gomita amarilla. Otras dos gomitas amarillas. Cambiamos de color, ahora negro. Siempre son, siempre hay que coger de dos en dos gomitas. Continuamos con amarillo. Uno. Otra vez amarillo. Y por último, amarillo otra vez. Ya tenemos una parte del minión hecha. Ahora lo sacamos del ganchito y lo dejamos a un lado. Y continuamos con la parte esta del medio. Cogemos una gomita azul y le damos esta vez tres vueltas. Una, dos y tres. Dos gomitas azules y pasamos estas por aquí. Y volvemos a pasar. Otras dos gomitas. Y volvemos a pasar. Otras dos gomitas. Y volvemos a pasar. Ahora cogeremos una gomita negra. Y apartamos esto. Y a esta gomita negra le damos dos vueltas. Y volvemos a poner gomitas. Lo pasamos todo. Y cerramos así. Ahora lo que haremos será poner esta gomita negra en medio de estas cuatro. Aquí en medio tiene que quedar. De manera que vamos a levantar estas dos de aquí en medio. Y las vamos a llevar a este lado. ¿Veis? Y así queda en medio la gomita negra. Ahora seguimos con azul. Ahora empezamos con amarillo. Uno y dos. Otra vez amarillo. Y ahora vamos a hacer el ojo del minion. Dejamos esto aquí un poco apartado. Cogeremos una gomita negra. Y le daremos dos vueltas. Uno y dos. Ahora con una gomita blanca la pasamos por aquí. Aguantamos. Y le damos una vuelta. Y aquí le daremos dos. Uno y dos. Vamos a hacer lo mismo con otra gomita blanca. Y aquí tenemos el ojo. Y vamos a continuar con gomitas amarillas. Vamos a pasar absolutamente todo por la gomita amarilla. Va a ser un poco complicado, pero bueno. Poco a poco se consigue. Podemos ayudarnos de otro ganchito. Vale, una vez los dos aquí dentro, hacemos el mismo movimiento de siempre. Y ahora vamos a tener que meter el ojo en medio. En medio de estos dos. Aquí. Y aquí lo tenemos. Y ahora continuamos con gomitas amarillas. Y aquí tenemos la parte del medio acabada. Ahora la dejaremos a un lado y continuaremos con la siguiente. Y ahora vamos a por la tercera parte. Que como veis esta parte es igual que esta. Así que haremos exactamente lo mismo. Yo lo voy a pasar en cámara rápida. Y si veis que os perdéis podéis echar el vídeo hacia atrás. Y mirad como he ido explicando la primera parte. ¡Suscríbete! 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 Ahora que tenemos las tres partes vamos a juntarlas. Cogemos dos gomitas negras y las pasamos por aquí. Y pasamos las tres partes por estas gomitas negras. Y lo que haremos será pasar estas gomitas de aquí por dentro de estas de esta manera. Aquí tenemos nuestro minion y ahora lo que falta es pegarlo para que quede bien. Lo que haremos será darle la vuelta. Y con la ayuda de algunas gomitas pasaremos algunas gomitas por aquí. Podéis hacerlo como queráis pero yo voy a hacerlo de esta manera. Voy a meter el ganchito por estos dos. Continuaré por estos dos. También por los dos siguientes. Y por estos dos también. Una vez tenemos aquí el ganchito lo que haremos será poner una gomita azul. Y habrá que pasar el ganchito por todo esto sin que se nos suelte la gomita azul. La juntamos con esta. Y ahora vamos a juntar estas dos. De esta manera. Y soltamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con otra gomita azul. Y ahora haremos esto una vez más con una gomita amarilla por aquí. Y por último si no nos gusta que quede esto así lo que haremos será esconderlo como podáis. Yo voy a hacerlo por ejemplo pasándolo por aquí dentro. Y haré lo mismo con estos dos. Y ya tenemos nuestro minion acabado. Espero que os haya gustado este tutorial. Y si queréis que haga más figuritas de gomitas me lo dejáis escrito en un comentario. E intentaré hacerlo. Suscribiros y darle like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.